¿Qué hago si tengo una uña del pie encarnada? Si cortas muy pequeñas las uñas del pie y todo el día usas zapatos ajustados, podrías provocar una uña enterrada. Las uñas se encarnan cuando se ejerce presión adicional sobre los dedos. Si es tu caso, 1. Mete el pie en agua caliente con sal para ablandar la uña. 2. Esteriliza un corta uñas con agua oxigenada o alcohol y corta la uña de forma recta, sin redondear las esquinas. 3. Utiliza crema antibiótica para evitar infecciones y usa sandalias que permitan a tu pie respirar. Si tienes diabetes, mala circulación o infección alrededor de tu uña, no la trates tú, acude de inmediato al médico. Comenta, suscríbete al canal y recibe la mejor información para el cuidado de tu salud.